Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión de cuerpo a cuerpo Nos quedamos y me la paso Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tu abismo Inventándote cuando tiempos me derramo sobre Deseándote así mismo como estás Deseándote en la fuerza de otros labios Saboriándome, saboriándonos tan lejos y tan cerca Te entrego en mi cuarto como el deseo convertir en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión de cuerpo a cuerpo nos cantamos Y me la paso Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tu sabismo Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote a ti mismo como estás Tú deseándome En la pasión de los labios saboreándome Saboriándonos tan lejos y tan cerca Deseándote cada día, cada noche Deseándote mujer cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de cuerpo a cuerpo Deseándote cada día, cada noche Y nos buscamos tu niño cariño Por no estar solo Deseándote cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Saboriándonos pichón cada día, cada noche Cada día, cada noche Cada día, cada noche Cuando tu cuerpo se encuentran Insultados brillados ¡Suscríbete al canal!